A continuación, TV Agro Centroamérica, con la más amplia información de lo que sucede en el agro. Nos encontramos en la hacienda La Esperanza, ubicada en el municipio de San José el Ídolo, en el departamento de Xuchitepeques, en la costa sur de Guatemala, la cual por más de 40 años se ha caracterizado por la producción de ejemplares bovinos de la raza Brahman, rojo y gris, de una alta calidad genética, expandida desde México hasta la Argentina. En el programa de hoy les mostraremos de voz de los expertos algunos consejos que le permiten aumentar la productividad de su ganadería por medio de programas de mejoramiento genético. La Esperanza Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada De un hermoso amanecer La Esperanza es mejor a mi ventana Me gusta el balón La Esperanza me queda la mirada Y me gusta la mirada Por mí, la esperanza es mejor a mi ventana De un poco más de margen Por lo tanto, me gusta la misma La esperanza es más Me gusta la mirada La esperanza es "'Nicida' Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me ha gustado ese campo porque siento que es un campo de tremendo impacto económico. He prestado una gran ayuda, pienso, es mi opinión, a los ganaderos comerciales de toda Centroamérica. Me fascina venir a esta hacienda, La Esperanza, porque es una de mis mejores fincas, no solo por el prestigio de la empresa, sino de la ganadería. Todavía vemos, doctor, en Centroamérica ciertos ganaderos que no están muy convencidos en usar toros puros en sus atos comerciales. La mayoría de ganaderos todavía obtienen sus toros de sus atos comerciales. Y lástima que se dejan llevar por la información que le dan los vaqueros. Y a veces escogen los terneros porque tienen un lucerito en la frente, porque tienen un colorcito rojo ahí metido con el gris. A ese dejar, no lo castrés, a ese dejarlo para toro. Lástima, entonces se olvidan de los aspectos económicos importantes. Digamos, si por lo menos guiaran, mirad, el que tuvo mejor ganancia de peso en el desmadre, a ese dejar de toro. Ahí va metido un factor económico importantísimo, sobre todo en razas de carne. La ganancia de peso es el factor económico más importante que tienen que buscar estos ganaderos comerciales. Doctor, el utilizar toros que no sean puros a la larga es como una aventura genética. ¿Qué me puede comentar al respecto? Los toros que tienen de las fincas y sin ninguna información económica valiosa, esos ganaderos van para atrás, sinceramente se lo digo. Esos ganaderos van para atrás porque utilizan mala genética y no les influye en los aspectos importantes de genética. A la hora que un ganadero quiera seleccionar un toro, ¿qué aspectos externos o fenotípicos debe tomar en cuenta? Tres puntos son los más importantes a la hora de seleccionar un toro para datos comerciales. Los tres puntos son de importancia económica grande. El primer punto que yo siempre menciono es la ganancia de peso promedio al día. Este toro, me informaron que ha ganado en promedio 1.87 libras al día. Todo toro puro que gane más de 1.5 libras al día es un excelente ejemplar. En ese sentido, este está con una ganancia de peso sobresaliente. Esa es la característica económica más importante a la hora de escoger un toro. Más que los otros dos puntos que les voy a mencionar. La ganancia de peso promedio al día es la característica económica más grande. El segundo punto que vemos y que tiene que ver todo ganadero es el desarrollo testicular. En los testículos vemos desarrollo, o sea, circunferencia escrotal, le llamamos que tenga a cierta edad una circunferencia escrotal mínima. De ahí el segundo punto en los testículos es la colocación de los testículos y el tercer punto en los testículos es la forma de los testículos. El testículo redondo no es ideal. Se presta más para producir menos años buena calidad de semen. A los dos años el toro de la raza Brahman tiene que medir mínimo 30 centímetros a los 24 meses de edad. Tenemos que estar arriba de 35 después de 24, 30 meses. Recuerden, entonces los testículos tienen que tener buen desarrollo porque en los testículos se produce el semen, los espermatozoides y la hormona masculina que se llama testosterona. Entre más desarrollo testicular tiene, el toro va a producir mejor calidad de semen y más cantidad de hormona masculina, testosterona. Entre más testosterona y más semen, mejor líbido de ese animal, mayor capacidad de buscar vacas en celo, mejor capacidad para saltar y para eyacular. El tercer punto económico que les mencionaba para seleccionar un toro es ver el prepucio. Antes había mucho defecto del prepucio, los prepucios largos en la raza Brahman, en la raza Santa Getúdis y en aquellas décadas de los 50, 60 que había mucho espino, muchas zarzas que le llamaban en los pocheros. Entonces, los toros con prepucio muy largos, muy pesados, se arruinaban, se inflamaban y terminaban el rastro muy temprano. Entonces, manejamos este sistema de largo del prepucio, una varita que va de la punta del corbejón al centro de la varita. Este está en su punto ideal, exactamente, esta entrada del prepucio, está a la altura de esta regla, de esta varilla que va del centro de la rodilla a la punta del corbejón. Cada centímetro de prepucio que esté arriba de esta vara, que va de la rodilla a la punta del corbejón, hereda 5% más de precocidad en la descendencia hembra. Eso es importante. Hablábamos de que cuando un ganadero comercial viene a una crianza pura a seleccionar y a comprar sus toros, sus sementales, tiene que pedir la información que ya la tiene la finca. Ahí están escritos con las computadoras y con el personal de las oficinas, toda la información valiosa que este ganadero pida. Ahí está, tiene la obligación, las cianzas puras, de informarle la ganancia de peso promedio. Ahí enseñar los papeles, mire, ellos son muy honorables, ellos no le van a escribir cosas falsas, ellos son muy respetuosos en eso. La ganancia de peso pida, pregunten cuánto ganó este animal promedio al día, hasta este momento. Eso les da una gran idea. ¿Cuánto peso al nacimiento? Es importante conocerlo, pero como les digo, no tiene mucha importancia, porque para facilidad de parto es mejor que nazcan terneros con 60, 70 libras en esta raza Brahma, por ejemplo. O en razas lecheras hay problemas, si el ternero nace arriba de 90, 100 libras, da problema en el parto, se muere el ternero, dificultad en el parto, se muere la madre. O sea, el peso al nacimiento no es muy importante, solo conocerlo con cuántas libras o kilos nace. Para calcular esa, pregunte toda esa información, ¿qué tiene suplemento? ¿Qué manejo me recomiendan cuando me lo llevo a la finca? Yo no tengo potreros pequeños, yo no suplemento, yo no, ¿qué minerales uso? ¿Cuánto tiempo de trabajo pongo a trabajar a los toros? ¿Con cuántos días los roto? ¿Los descanso? Toda esa información, también la finca, los oriente, algunos hasta se llevan unos par de quitales de concentrado de la finca, para que cuando vengan a la finca y en ese periodo de adaptación, el primer mes, el segundo mes, sigan comiendo el concentrado que usaba en la finca, va hasta dos años. Bueno, contame, ¿qué recomendaciones le dan ustedes a un cliente que quiere comprar un toro que ha sido suplementado? Es decir, yo les recomendaría a cualquier ganadero que compre un toro, aunque no sea de acá de la finca, porque hay otras ganaderías a nivel nacional, en primer lugar hay que tratar de que quienes se lo venden, les proporcionen un quintal o dos quintales de concentrado de la fórmula que se hace en cada finca, sea de la finca que sea, y moderadamente írsela cortando. Desde luego que si el toro está con ese 20 libras, que lo pongan a 15 libras, después ya lo bajen a 10, y ahí lo mantengan, después ya se puede bajar a 5 libras, y ahí que se quede, para que el toro no se resienta del todo por el toro. Se va a bajar, pero es una cosa mínima, pero si le van a cortar la comida, al nomás llegar a la finca donde lo van a tener, lo sueltan al campo con vacas, y no lo van a suplementar, no lo van a cuidar moderadamente, ese toro se les va a arruinar. ¿Qué información adicional le proporcionan a este comprador? Desde luego que le vamos a proporcionar, si él nos exige, porque hay algunos compradores que todavía no piden ningún dato, ellos dicen yo quiero ese toro, quiero los papeles, se les enseñan los papeles, y a veces no piden alguna información, eso es lo que pasa, que si el ganadero le exige a uno, la información nosotros se la damos completamente, desde luego le decimos, mire ese toro viene, es de tal hijo de tal toro, con tal vaca, que viene de la línea de tal toro, su ganancia ha sido de tantas libras diarias, y el peso actual es de tantas libras, entonces uno saca ahí a ellos, pueden pensar, que en realidad están comprando un buen ejemplar. Ya volvemos.